¡Gol! Lo intentará el Cienciano otra vez. Le quedó el rebote. ¡Cuidado, gol! ¡Gol! Cienciano le gana a Real Garcilas 1-0. Mérito de Castillo, ¿no? Prácticamente se encuende ese balón. Y decide muy bien, ¿no? Está al borde del área, para el balón y dispara algo que sorprende al arquero del Apretel que indudablemente no esperaba el disparo.